Ahora estamos por abrir las inscripciones, tenemos mucha expectativa por la participación de este año. La verdad es que el Parlamento de la Mujer en las dos ediciones anteriores fue creciendo la participación y se fue ampliando. El desafío es que cada vez sean más las mujeres que puedan participar de esta instancia, porque sin dudas aporta a ver desde otro lugar los marcos normativos, a pensar las políticas públicas también desde diferentes perspectivas, porque si bien hablamos de las mujeres, acá en este Parlamento las mujeres están representadas en su más amplio sentido. No solamente las mujeres amas de casa, sino las que están en la casa, las mujeres que también trabajan fuera del hogar, aquellas que están desarrollando alguna labor científica, por ejemplo, o aquellas que trabajan en algún comercio, etc. Las mujeres trans también, por ejemplo. ¿Sumar a las mujeres en el ámbito político? Las mujeres en el ámbito político. Bueno, el objetivo también del Parlamento es sin duda fomentar o fortalecer los liderazgos naturales. Hay muchas lideresas en muchísimos lugares de nuestra querida ciudad, en todos los rincones realmente. Hay muchas mujeres que tienen compromiso con diferentes aspectos de su vida cotidiana. Y bueno, desde ese lugar también el Parlamento tiene el objetivo de fortalecer esos liderazgos naturales, que en general pasan más desapercibidos, pero que sin duda tienen mucho para aportar a la ciudad. ¿Se nos suman capacitaciones también para este año? Sí, el Parlamento de la Mujer tiene un cronograma bastante extenso, muy extenso. Empieza hoy y termina el 14 de abril. Por eso, bueno, a los funcionarios, por ejemplo, le invité más el 14 de abril para que vengan a escuchar las propuestas de las mujeres. Hoy lo más importante eran ustedes para que nos ayuden a informar a la ciudadanía que la inscripción está abierta a partir de hoy, que va hasta el domingo 15. El lunes 16 hacemos el sorteo de las bancas. A partir de ahí se abre una semana que es de capacitaciones, el miércoles 18 y el viernes 20. Después hacemos un ensayo legislativo para ir al 31 de marzo, que es la primera sesión. Y posteriormente la última, después hace el trabajo en comisiones. Y el día 14 de abril, falta un montón para eso, pero ese día es el día de la última sesión que ahí vamos a poder ver todo el trabajo legislativo que se lleva adelante y cuáles son los proyectos que en definitiva las mujeres presentaron para aportar a nuestra ciudad. Es sumamente importante, ¿no?, las ideas, los proyectos de cada vecino, porque ellos son los que viven en ese lugar y pueden aportar un poco más desde el conocimiento, ¿no? Exactamente. Yo, bueno, estuvimos trabajando y viendo, como presidimos la Comisión de Equidad, digamos, hay un montón de proyectos que son sumamente interesantes, que muestran también en Carla esta heterogeneidad, ¿no? Por eso he oído la posibilidad que te ofrece este Parlamento de que la inscripción sea absolutamente abierta. El único requisito es que sean personas mayores de edad y que no estén ejerciendo ningún cargo electivo y ninguna función pública. Y eso es muy importante porque nos da la posibilidad de conocer diferentes realidades, diferentes posiciones, historias de vida, trayectorias, ¿no?, a través de la participación de las mujeres en su más amplio sentido en este recinto, ¿no? Bueno, y hablamos también de la Comisión de Equidad. ¿Cuáles van a ser los ejes de este año? Bueno, la Comisión de Equidad tiene un gran desafío que es, que no es solamente de esta Comisión, de Equidad, sino que, bueno, ahora también está el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades a nivel nacional. Tenemos como parte del ámbito político, por decirlo de algún modo, o de ser mujer en la política, la responsabilidad de poner en discusión estos temas, que es ni más ni menos pensar la formulación de la política pública, la formulación de los marcos normativos desde la perspectiva de género. Con todo lo que eso implica y con el desafío que eso tiene, porque, bueno, hablábamos anteriormente con un periodista, nosotras mismas muchas veces reproducimos, aún en términos inconscientes, ¿no?, porque, bueno, el sistema hegemónico dominante es en el que nacimos y en el que nos criamos toda la vida y poder desandar esas ideas, esas formas de pensar, esas formas incluso simbólicas, ¿no?, de expresarse. Bueno, es todo un desafío y es lo que intenta hacer la Comisión de Equidad, que este año va a transitar su tercer año de gestión en este Consejo Deliberante, una comisión sumamente nueva, pero que, bueno, viene a plantear en la esfera de la política pública y de la vida cotidiana, o sea, en la esfera social, el tema de la equidad, que es mucho más que discutir el rol de la mujer o no, sino es, bueno, generar una sociedad que sea realmente más justa, una sociedad que sea más equitativa, respetando a todos, sabiendo que todos somos diversos, que somos heterogéneos, pero que todos tenemos que convivir en paz en la misma sociedad.